Hola, buenos días, mi nombre es Javier. Bueno, como pueden ver, estamos nuevamente con el acampe, ya armamos otra vez nuevamente la carpa y estamos a pleno. Porque debido a que no tenemos respuesta, los empresarios todavía no se contactan con nosotros, no nos dan ninguna solución debido a nuestro pedido, que es claramente la mejora salarial, como siempre. Y bueno, nuevamente decidimos poner la carpa y estamos hasta, que quiera Dios, hasta una respuesta contundente de ellos. Que por el momento no la hay. No, lastimosamente hasta ahora no hay ninguna respuesta de la empresa hacia nosotros y estamos esperando y esto va a seguir hasta que ellos quieran. Es muy simple, ponen la plata y se levanta todo.